de 20, 30 años como nuestros hermanos trasandinos. Luis Miguel, muchísimas gracias. Última, hoy en la reunión que tuvieron hoy con la mesa en la C, ¿no hubo una queja? No, más que nada es que lo que pasa es que hay tanto por hablar que no hubo tiempo para la queja, sino que más que nada proyectamos. Dijimos esto con entusiasmo, bueno, ¿cómo hacemos para dar condiciones de competitividad, mejorar el sistema impositivo, la logística todavía más de lo que está haciendo este gobierno, la infraestructura, más rutas, mejores ferrocarriles, mejores aeropuertos, porque esta oportunidad le puede cambiar y le va a cambiar la vida a millones de argentinos. Muchísimas gracias, Luis Miguel. A ustedes. Bien, y de aquí me voy al encuentro de José Ignacio Vano, economista y gerente de asesores financieros de invertironline.com. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la noticia del día hoy fue que esta mujer que estamos viendo aquí en pantalla, Cristín Lagarde, deja temporalmente la presidencia del Fondo Monetario Internacional. Sí. A ver, dijo temporalmente, ¿no? Dijo temporalmente. Porque es candidata, todavía no está segura, es candidata a suceder a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, al italiano. Podría no ser, si no ser se estima que vuelve, por eso fue temporal la licencia que pidió. Pero bueno, según dijo, viste, en el propio comunicado, lo consultó con el código de ética, con la gente que correspondía dentro del Fondo Monetario, les pareció que estaba bien hacerlo así, y así procedió. ¿Cuál es la segunda lectura que haces con respecto a esto, José? Porque en este tiempo se habló mucho de que la suerte de Lagarde estaba atada a la suerte de la Argentina, siendo el préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, el más grande de la historia. Sí, no llegó a tener que ver las consecuencias de esto, ¿no? Se fue antes. Sí, es... A ver, el Fondo Monetario parece que hizo varias concesiones con Argentina, por lo menos cuando vos ves hay un reglamento que dice en relación a la cuota que aporta a cada país, cuántas veces le puede prestar, y eso fue excedido mucho por Argentina. Cuando vos ves también cómo se conformó inicialmente la banda de no intervención cambiaria, que después la fueron mutando, sacaron el techo, después dentro de la banda de no intervención se pudo intervenir, no fue necesario, alcanzó con el anuncio, pero bueno, hubo una cierta cantidad de concesiones que por eso ahora no nos estamos preguntando si podemos tener problemas o no, digamos, porque son como fuera del libro esas concesiones. Yo personalmente no me imagino que habiendo un marco institucional sólido que funciona bien, ahora digan, no, ¿sabés qué? Me retracto. Te dije esto hace dos meses, ahora cambio de opinión. Yo no me imagino esa situación. La letra es la letra, decís. Más allá de las personas, digo, ¿no? Más allá de los puestos. Claro, por supuesto. O sea, yo no creo que vayamos para atrás en alguna situación ya negociada, digamos, que ya nos dimos la mano. Ahora, 2022, 2023, son años complicados para Argentina, de fuertes pagos que hay que hacer al Fondo Monetario. Está bien, faltan tres años, ¿no? Hay que ver qué pasa en aquel momento. Pero bueno, te preocupa un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, quisieras tener a alguien que sea lo más amigable posible con vos. Sin embargo, quien lo sucede es Lipton, ¿no? Lipton es una persona que políticamente responde mucho a Trump. O sea, se ha dicho que Trump levantó el teléfono y fue quien levantó, quien destrabó el acuerdo con Argentina, ¿no? Con lo cual esa situación permanece. Claro, eso es importante porque tiene el respaldo entonces del primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que sabemos que también cumplió un rol muy importante para que Argentina logre este préstamo. Entonces sería también un interlocutor que iría por la misma línea, digo, que... Te da un poco de tranquilidad. Te da un poco de tranquilidad para lo que viene, no para lo ya negociado, digamos. Ahora, por tu conocimiento, tu experiencia, ¿este tipo de cuestiones mueven en algo los mercados o no? ¿Generan algo? Mira, hoy el riesgo país siguió bajando. Nosotros tuvimos un riesgo país en Argentina que pasó a los mil puntos, mil once puntos, creo que fue el límite. Y hoy el riesgo país siguió bajando, tocó 802 puntos y creo que cerró en 806 puntos. Porque está bien, estamos todavía bastante altos. Sí, estamos altos, pero es cierto que no estamos en los niveles de mil que hemos llegado. Pero bajó, claro, pero bajó 20% y otros datos macroeconómicos son muy positivos. Hace un ratito se publicó el REM del Banco Central, viste el relevamiento de expectativas de mercado, y todas las variables macro en esta revisión, en esta versión de junio, fueron mejores que las de versión de mayo. Mirá. Mejores, o sea, una inflación menor, un tipo de cambio más controlado, tasas similares, altas todavía. Yo personalmente pienso que van a bajar más que lo que predice el REM. Pero todas las variables económicas mejoran en vista de lo que vimos ya que pasó en junio. Bien, o sea que vos creés de aquí en adelante que la tendencia, por más que sea chica, porque lo es, la verdad que lo que vemos, sobre todo en datos de inflación, en datos de consumo y demás cuestiones, los datos por más que sean chiquitas, ¿hay una tendencia a la recuperación? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos visto varios datos. Partimos muy mal, ¿no? Partís del tercer subsuelo, entonces todavía estás en el segundo, digamos. Pero bueno, viendo un gráfico, vos ya notás la curvita que empieza a recuperar, tiene tendencia positiva. Lo vimos, por ejemplo, en el último informe de crecimiento del PBI, que siguió siendo negativo, que siguió siendo negativo, pero también... Es importante subrayar esto. Por eso, por eso. Es importante. Siguió siendo negativo, pero en una evaluación interanual estamos todavía viendo datos bastante viejos, ¿no? Estamos viendo abril, estamos viendo abril, pero la evaluación de mayo, perdón, de marzo, te había dado un decrecimiento de 6,7 puntos del PBI y ahora fue de 1,8 si no me acuerdo mal, 1,3 si no me acuerdo mal. Sigue siendo negativo, pero bajaste de 6,7 a solo 1,3. Y cuando vos ves en la medición intermensual, o sea, marzo contra febrero, en 13 de las 16 categorías, Argentina creció. Por supuesto.